Bueno, pues entonces volvemos a empezar. Primer punto del orden del día sería la aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 26 de mayo de 2022. ¿Algún comentario al acta? No, la damos por aprobada. Pasamos al segundo punto. Sería dentro del capítulo urbanismo, vivienda, medio ambiente, obra pública, servicios y sostenibilidad energética. Plan especial de ordenación urbana de la unidad de ejecución en suelo urbano residencial, unidad de ejecución 5.1, expediente 3.360, barra 2020. Nacho, ¿quieres explicarlo, por favor? Arrachas León, como comentamos en comisión informativa, es un plan especial para construir 22 viviendas solicitado el 30 de octubre de 2020 por la promotora, aprobado inicialmente en junta de gobierno local de 17 de diciembre de 2021. Después estuvo en exposición pública desde el 25 de enero de 2022 sin alegaciones al respecto y cuenta con todos los informes técnicos pertinentes, ambiental, dirección general de aviación civil, impacto lingüístico y de género y, por tanto, traemos, según marca el reglamento, aprobación plenaria. Gracias, señor presidente. 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 , señor presidente. Gracias, 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 señor presidente. ¿Cuál es el tema de planeamiento? Este tema queda suspendido. ¿Cuál es el tema de planeamiento? ¿Cuál es el tema de planeamiento? Bueno, no tengo más que comentar. Muchas gracias con Nacho. Pasamos el turno de debate. John, ¿algún comentario? Perfecto. Teresa, ¿algún comentario que quieras hacer? No te oímos, Eder. ¿Cuál es el tema de planeamiento? La diferencia que había entre la memoria, 1.200.000 y lo que se trae aquí, que son 2.100.000. Simplemente que nos gustaría que ese aumento, porque estamos hablando de un aumento del 75%, esos 900.000 euros, si pudierais explicar, porque una cuestión puede ser el aumento de los costes, de las materias primas, el aumento, como explicasteis en su momento, de la superficie que se va a patronalizar. Y bueno, si podéis un poco explicar de dónde salen esos 900.000 de extra sobre... Claro, pues en la pregunta también hay otra pregunta. Esos 1.200.000 que en su momento se reflejaron en la memoria, se basaban en algún presupuesto que teníais o era más o menos un... Porque también, hilando un poco con el proyecto del cambio de césped del campo de fútbol, hubo un cambio parecido y luego en pleno se preguntó, preguntamos y ya nos dijisteis que había habido anteriormente un presupuesto, luego otro presupuesto y luego el final. Más o menos un poco. Entonces, si nos podéis decir ese desglose, pues bueno, y aparte de eso, que bueno, que creemos que Sopel, evidentemente, necesita un proyecto como este de semipeatonalización, luego ya, bueno, pues los detalles y... Bueno, pues eso es una cuestión aparte, pero bueno, simplemente esperemos que vaya bien, que el centro, bueno, pues sea más amigable, sobre todo con el peatón y con la gente que utilice el... Bueno, los ciclistas y demás. Y bueno, solo es la aclaración de ese aumento. Un poco del desglose. Es que recasco. Hace la intervención una y luego te contesto, si te parece. Vale, no hay. Bueno, al debatitik esatea, ehatxe binduren zat, oinezko entzako gune bat, sortzea erdigunean, proiektu oso garantzitsua dela, lehentasunba dela, proiektu estrategikoa dela, zamarra da gore proiektu hau, edokimen hau, ez da la barria, 2008-2002, 2008-2002 lehentzaldian, proiektu hau buntzatu egin zan, 2008-2002, 2008-2002 bolokeatu egin zanera bat, hau da, 2008-2002, 2008-2002 tetik, ja, esleituta zegoen proiektua, eta 2008-2002, 2008-2002, proiektu hori, baguen txalermoziak alkateak, blokeatu zuen, jandele egin zaldian, esan horren inguruan, eserregin, eta aurten, bukere, kompromiso hartu benuen gure hautezkunde, eta herri programan, hautezku, ez da, oinezko entzako gune hau ere, bultzatzea, 2008-bateko iraian, eta 2008-biko urtaian kritikoak agertu binen, aurrekontu aldaketekin, uste genuen udal gobernuak proposatzen zituen, aurrekontu aldaketak eta partidak ezudela justifikatuta, proiektu bat ez egola atzean, ondoren proiektu hori erakutzi ziguten, irigintza bat zordean, gardentasunez, eta gu kompromiso hartu genuen, obekuntzak, edo gure ekarpenak egiteko, amaik amabiek arpen, egin ditugu, bost bat, bost bat, zei bat, onartu izan dira, garantzitxuenak ez, garantzitxuenak ziren trafiko norabidearen ingurukoak, ez di onartuak izan, guk uste dugu, proiektua beraz, beste modu baten, gauza puntual batzuetan, beste, erabaten, egintzitekela, alare, proiektua maiganean jarri da, eta gu ez gara, ez dugu proiektua blokeatuko, alare, bai uste dugu, badaudela, obetzeko, edo osatzeko elementuak, eta oso garantzitsua da, joregi zarplazaren berritzea, ez dago proiektu honetan, baina dago oso lotuta, oinezkoentzako gunearen txat. Uste dugu, proiektua martxan jartzea presaskoa dala, gaurregun dagoen, esperimentua ez da kalitate handiagokoa, obetu daitekela, horregatik proiektu hau, orduan, esan dakoa, proiektu hau ez dugu inolazere oztopatuko, nahizetak gure karpen garantzitsuenak, bakontutan izan ez, baina egia da, batzuk bai kontutan izan dala. Komentaba, keparaeratxe bildu, lapeatuanizazioan del centro del pueblo, es un proiektu estrategiko, es una prioridad, ya fue prioridad en la legislatura 2011-2015, en esa legislatura a finales se licitó y se adjudicó el proiektu, en la siguiente legislatura el equipo de gobierno del PNV, con Gonzales Morsilla a la cabeza, bloqueo ese proiektu, y la pasada legislatura estuvo completamente bloqueado. Esta legislatura se ha puesto en marcha, EH Bildu en esta legislatura también nos hemos comprometido con nuestro propio programa electoral a impulsar este proceso de peatonalización, mantuvimos una posición crítica en el pleno de septiembre del 2021 y en el pleno de enero de 2022, porque las partidas presupuestarias que proponía el equipo de gobierno no tenían respaldadas detrás un proyecto concreto. Se nos presentó en la comisión de urbanismo este proyecto, con transparencia y con detalle, lo hemos analizado, hemos presentado 11-12 propuestas, las más importantes no han sido aceptadas, creemos por ello que este proyecto se podía diseñar de otra manera, desde nuestro punto de vista mejor, desde el punto de vista de la dirección del tráfico, nos parecía un punto importante, pero en ningún caso vamos a bloquear, nos vamos a poner a este proyecto que es tan importante para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Sopela y del centro del pueblo, y sobre todo también para mejorar la situación del comercio local. Escarricas con AIP, simplemente con respecto al incremento del presupuesto, la verdad es que los primeros sorprendidos somos nosotros, porque efectivamente cuando se trajo un presupuesto orientativo de 1.200.000, que era lo que se nos estaba trasladando desde la ingeniería que estaba realizando el proyecto, era una estimación, si es cierto, que ese precio y ese dinero salió de una simple regla de tres, como se comentó en algún otro pleno sobre el presupuesto que teníamos inicialmente, porque se veía que el incremento de los precios venía hacia arriba y se había aumentado la superficie, no cogía antes el proyecto inicial, no cogía el Leisaldi de Doctor Landa, y no cogía tampoco Noronho y Sabinarana, sino que empezaba en el tronque de Aquilina Riola hasta la rotonda de la hélice y se ha ampliado la superficie, con lo cual por eso se ha ampliado el presupuesto, pero nos hemos encontrado con que en la evolución de los precios en el último año es una barbaridad. Es una barbaridad, nos ha pasado con el campo de fútbol, que ya con la modificación que se hizo de 900.000 euros, hoy se ha adjudicado por fin y ha habido solo tres empresas que se han presentado ese proyecto, porque se ha adjudicado y bueno, se adjudicará no sé si mañana o el viernes que viene, pero hoy se ha abierto el sobre y bueno, ya se sabe que hay una empresa que es la que se ha llevado la adjudicación. Teníamos nuestras serias dudas de que se presentara nadie, porque es que el testeo que estaban haciendo desde el Departamento de Urbanismo, como lo veis, porque la sensación es de que se queden desiertas, que no es la primera ni será la última y no solo en Sopelana, sino en cualquier otro ayuntamiento, porque se están quedando muchísimas obras desiertas, es por eso, por el incremento de precio que se está disparando diariamente. Bueno, al final se han presentado en el campo de fútbol, ese incremento vino propuesto por la ingeniería, porque es que los números no daban y en el proyecto así se detalla que el presupuesto es de 2.100.000 y es debido a eso básicamente, primero por la superficie y segundo por el incremento de los precios que está dando y esperemos que en estos próximos 26 o 27 días desde que se publique, pues se presente alguno, se presente alguno, esperemos, porque evidentemente, como muy bien ha dicho Unai, es un proyecto estratégico para Sopela y yo creo que para todos los grupos que estamos en esta Cámara es importantísimo. Ese calmado de tráfico, esa humanización del centro del pueblo, creo que es fundamental. Crucemos los dedos y esperemos a que se presente alguien y efectivamente Unai, a lo que decías, que el proyecto se puede mejorar sin ninguna duda, lo que pasa es que el cambio de la dirección del tráfico que proponíais en una de vuestras propuestas, evidentemente la decisión se ha tomado después de consultar con la empresa que hizo todo el estudio de movilidad del pueblo y con la propia ingeniería. Los técnicos no veían que era buena opción, que era mejor la otra opción, la ir del sentido del tráfico, en el que en principio está previsto, que es desde Loroño y Sabino Arana hacia la iglesia, hacia Sipiriñe. Y bueno, pues ellos son los que de alguna manera han decidido que las que se han aceptado y las que no. Y con respecto al experimento, evidentemente el experimento, como bien has dicho, eso es un experimento que se hizo el año pasado, auspiciado por los que hicieron estudio de movilidad para ver qué problemas podría generar y para ver qué soluciones habría que prever antes de adjudicarla. Pero vemos que ya ese experimento desaparezca en breve y en septiembre podamos ver más o menos la obra adjudicada. Pues no sé si empezaremos en septiembre, pero si no es en septiembre, a primeros de octubre sí, que será el plazo entre licitación, adjudicación y puesta en marcha. También comentaros que no tengo constancia si se ha subido ya, pero uno de los hitos que tenía que hacer o uno de los temas que tenía que hacer la ingeniería que ha hecho el proyecto es presentar un vídeo para que la ciudadanía lo pueda ver. No sé si la habrán subido ya a la página web, no creo, y unas fotos. Entonces, eso hay un enlace que en cuanto se suba, toda la ciudadanía podrá ver más o menos en cómo va a quedar definitivamente esa zona centro. ¿De acuerdo? Creo que se ha respondido a los dos. Si hay alguna duda, alguna intervención más que queréis hacer. Teresa, no hay. Lo único por puntualizar, sabemos que la respuesta que se nos ha dado en cuanto al cambio de la dirección del tráfico venía fundamentada por el estudio de la empresa Leber, pero nuestra preocupación es que el aparcamiento disuasorio que se va a crear en frente de la iglesia pueda atraer tráfico a toda esa zona peatonal. Por eso pedíamos el cambio de dirección del tráfico. O sea, será algo que habrá que ver en el futuro. Si realmente ese aparcamiento y esa zona de carga de coches eléctricos atraen vehículos y tráfico a esa zona del centro del pueblo. A ver, también, y eso, vosotros también sois conocedores. Todas aquellas, ahora mismo, la dirección del tráfico va en ese sentido, porque así los expertos así lo han decidido, pero luego la experiencia nos demostrará y al final el cambio de dirección de una calle es competencia municipal, con lo cual eso, el día de mañana, si vemos que efectivamente genera problemas, se puede hacer. O sea, que eso no es para siempre. ¿Vale? Vale, pues dicho todo esto, pasamos a votar entonces este punto. ¿Vale? Gracias. Sí. Joseba. Bai. Arantza. Abstentzio. Unai. Abstentzio. Goruzne. Abstentzio. Teresa. Sí. Eder. Abstentzio. Ión. Abstentzio. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nick. Bai. Ander. Nacho. Bai. Etziber. Abstentzio. Berilin. Bai. Miquel. Abstentzio. Escarri Cascoa. Nartuzetemotenda. Produen Bosga. Reputure. Yoku. Reconocimiento. Obligaciones de facturas. Expediente 132 barra 2022. Bien. Este mes traemos un importe de facturas de 53.656,36. Como os explicamos en la Comisión de Hacienda, son las facturas referentes a los proveedores de diferentes suministros que son gas, luz y telefonía. De todos es conocido, lo que llevamos meses explicando, que tenemos pendientes estas licitaciones. Teníamos pendientes, porque la del gas, ya veis que figuran facturas que son de 2021. En la Comisión, también, Maite, la técnica de Hacienda, nos explicó que es que había llegado, pues ahora, cuando ha llegado. No es que se han quedado paralizadas en el ayuntamiento. Por lo tanto, lo factible es que ya el mes que viene no vengan más facturas, que estas sean las últimas. Porque ya sabéis que también nos adherimos en enero del 22 a la central de contratación de diputación. Y, por lo tanto, este problema con el gas quedaría resuelto. Tenemos mayor problema, porque también os lo he explicado en la Comisión de Hacienda, con el tema del suministro de luz. Por todos es conocido lo que pasa a nivel particular y a nivel de cualquier empresa, privada o pública, con cómo se están disparando los precios de la luz. Os comenté que lo que llevábamos de año, en los primeros seis meses, hablando coloquialmente, hemos gastado y nos hemos comido todo el presupuesto que había previsto para el año. Por lo tanto, es previsible, y así os anuncié, que tendríamos que tener una modificación presupuestaria para apagar la luz. Y, aún así, todavía tenemos más obstáculos, porque también comentamos cómo queríamos traspasar dinero de un contrato que teníamos ahí de radares. Y, pues, no lo vamos a conseguir todavía, porque hay un recurso presentado ante la OARC. Os expliqué el motivo, como la empresa que ha quedado en segundo lugar ha presentado o ha interpuesto este recurso. Por lo tanto, esto también nos va a demorar, por lo menos dos meses y medio, esa posibilidad de alimentar, vamos a decir, este contrato con más dinero, de manera que, si lo sacamos, no se quede desierto, como ha dicho Josu, que está pasando en muchos servicios, y en este caso con el tema de la luz, pues con más motivo. Entonces, pues, bueno, ese problema lo tenemos y la solución no está siendo sencilla para cumplir y no traer el suministro de luz al reconocimiento de obligaciones. Y luego el tema de telefonía. El tema de telefonía también lo tenemos pendiente y, como ya se explicó en la Comisión de Informática, estamos pendientes de una serie de obras, de unas infraestructuras de telecomunicaciones y telefonía que ya se están planificando y, en el momento que se hagan, nos va a permitir la licitación de este suministro de teléfono. Entonces, esto es lo que os tengo que explicar del reconocimiento de obligaciones que traemos este mes. Escarricas con Xilínez. John, ¿algún comentario? Teresa, ¿algún comentario? No. Tener. Patricia. Unai. Es aurreco pleno tan, es andacoa. Escarricas, jo, Arduen, Moskatz, la llevo ahora. Vamos a votar este punto. Patricia. Abstención. Joseba. Arantxa. Abstención. Unai. Abstención. Rusne. Abstención. Teresa. Eder. Abstención. John. Pez. Amaya. Bay. Angelines. Bay. Nayara. Bay. Nick. Bay. Ander. Abstención. Nacho. Bay. Echiber. Abstención. Berilín. Bay. Miquel. Abstención. Escarricas con Arturze Temotenda. Orduense y Garrenpunturiyoku. Aprobación si procede de la modificación presupuestaria número 21 de habilitación de crédito, expediente 383 barra 2022. La modificación presupuestaria número 21 es una habilitación de crédito por importe de 665.000 euros que se han recibido del fondo Erriac-Egiten y se van a utilizar en la reurbanización de Solondota. En la Comisión de Hacienda ya explicamos de dónde venía ese fondo y qué objetivos tenía. Es un fondo extraordinario que, bueno, viene a nivel estatal. A Vizcaya le correspondieron casi 95 millones. De esos 95 millones se decidió que 58 millones iban para los municipios. Y luego se ha repartido en función de la población de los municipios. Nosotros estamos en la horquilla de municipios hasta 15.000 habitantes y nos han correspondido 665.000 euros, que tenían como objetivo invertir en diferentes proyectos que había que tener en cuenta cuatro ejes para invertir. Uno de ellos era cuidados de larga duración, otro era medioambiente, otro era movilidad sostenible y el cuarto era tema de digitalización. Entonces, si es verdad que en reuniones previas habíamos comentado que este fondo, este dinero, se iba a utilizar en digitalizar todos los archivos que tenemos en el ayuntamiento. Pero se nos presentó la oportunidad real y una necesidad social, más que interna, como era la digitalización del archivo del ayuntamiento, que era poner en orden lo que quedaba en el barrio de Arriatera. En este barrio hay un problema, que no hay una red separativa de las aguas pluviales y fetales. Y aquello es, pues os imagináis cómo es. Y entonces creemos que es primordial hacer esto, además de la anchura de las aceras, hacerlas más amplias, de dos metros, de forma que cumplimos con uno de los ejes, varios de los ejes que nos permiten gastar, que sería movilidad sostenible y también temas, vamos a decir, de medioambiente. Entonces, es una prioridad en este momento. Eso no quita para que luego nosotros queremos, y es una necesidad también interna, lo que hemos dicho de la digitalización del archivo. Pero veremos, estamos pidiendo presupuestos y veremos de qué dinero disponemos, cuánto cuesta y de qué dinero disponemos. Pero ahora vamos a aprovechar esto porque es necesario. Y así yo creo que Arriatera queda muy completo durante esta legislatura y esto nos quedaba pendiente y lo vamos a hacer. Escarricasco, Angelines, pasamos al turno de debate. John, ¿algún comentario? Escarricasco, Teresa, ¿algún comentario? Sí, creo que en esta ocasión es muy acertadísimo dedicar esta inversión a esta necesidad social porque por poco que se haya pasado por esa zona, yo he visto personalmente ratas que salían de escapes que había de las alcantarillas. He visto cómo algunos jardines se me dio un día porque había roturas en los colectores y he visto que incluso subían a la superficie fecales. Así que por fin es un problema que se solucionará y ya de paso si ya contribuimos a la mejora de la viabilidad y que sea un barrio más amable, pues bienvenido sea. Escarricasco, Teresa, ¿algún comentario? Bueno, entendemos que es una prioridad que en pleno siglo XXI que haya zonas que estén así, pues bueno, no es de recibo, pero tampoco queremos que se quede a un lado ese proyecto que la digitalización de un archivo siempre está bien para investigación, para el ámbito académico, pero bueno, que no se quede en el cajón, en el baúl de los recuerdos, sino que entendemos la prioridad, pero bueno, que no se deje a un lado. Solo eso, Escarricasco. Eso sí. Patricia, ¿algún comentario? No, que me parece bien simplemente y que hay que mejorar los barrios de Sopela. Me parece estupendo. Escarricasco, una ahí. Vai, Miquel y Carto Pobincha. Bueno, sonalde osoan, obekuntzak ekin behar dira, pues baiet. Baina guk, es dugu esaten orain, baize que eta azpaldi danik esaten ari garela, ezinbestekoa esela, ba, es bakarri ari etarra, baize que eta beste sonalde batxuetan, horrelako lanak egitea. E, bai, hausnarketa bat nahi dugu egin. Norentzak izango da, obekuntzak, ba, sukozatzen dela, izango dela, ba, hausokiden txak, bai? Baina, kontuan hartu beharko dugula, ba, haiek jaso beharko dituzte horren onura. Eta, batxuetan, ba, ikusten duguna da, ba, jartzen da, elmuga moduan edo elburu moduan, ba, batez ere turistei begira edo kanpotarreke erabiltzeko. Jartzen, ba,ельera dela eta. Txerrenera da dig nac debidou. Eta, bai eta, bai, goberne eta, bai,n officersatu da du blein protesting zuollo. Eta, auster слушak ari은 godarra. que el barrio de Arrietara necesita una intervención y una intervención integral, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero además se justifica por la necesidad de que está en una situación deprimente y estamos de acuerdo también. Sin embargo, nos llama la atención varias cuestiones. Cuando el otro día en la Comisión de Turismo se hablaba de intervenir en la zona y de poner unas letras, y lo hacemos sin ningún tipo de acritud, que se entienda bien, una cantidad determinada para poner unas letras en una zona verde, nosotros desde nuestro punto de vista entendíamos que quizá esa zona verde podía ser para expansión y no necesariamente como un reclamo turístico para que la gente se ponga a hacer fotos como se dijo u otra serie de cuestiones. Pero esto es un ejemplo y es una cantidad que se estaba destinando para ese barrio de Arrietara y sin embargo veíamos que no tenía esa incidencia en los propios vecinos y vecinas y que además podía ser un efecto de llamada simplemente para el uso de los turistas, sin más. Pero es que además se nos está diciendo que el barrio está en malas condiciones y sin embargo lo que no hemos visto ni en la memoria de presupuestos anuales ni a lo largo de este año ningún planteamiento por parte del equipo de gobierno para poner encima de la mesa estas necesidades y cómo afrontarlas. Sin embargo, y sí que hemos hecho nuestras críticas correspondientes cuando por parte del equipo de gobierno cantidades similares a las que se están planteando aquí en estos momentos de 665.000 euros se han aprobado para otra serie de cuestiones que desde nuestro punto de vista necesitan una justificación o no son necesarias o por lo menos habría que valorarlas. Por poner un ejemplo, el tema de la comisaría. Una comisaría para comprar una parcela que además habría que añadir el coste de la edificación y mantenimiento de un edificio de 450 metros cuadrados. Entonces, nuestra reflexión que traemos aquí es, nos parece bien esto, hay que dar respuesta, estamos de acuerdo, pero sí una reflexión en el sentido de que, y vamos a hacer una pregunta retórica, ¿qué hubiera pasado si no hubiera llegado este fondo? ¿Qué ha venido sobrevenido? ¿Qué hubiera pasado? No se hubiera actuado en Arrietara, pero es que entonces tenemos que sacar encima de la mesa todas las modificaciones presupuestarias que se han hecho a lo largo de este año. Y si no nos equivocamos, partíamos de un remanente de tesorerías, por ejemplo, para gastos generales que estaban por encima de los 5 millones y en estos momentos está escasamente en un millón. Por lo tanto, la capacidad y la posibilidad de intervenir, si no se hace una gestión desde nuestro punto de vista pensada de cuáles son las prioridades y las necesidades, nos pueden llevar a situaciones que en estos momentos, mira, un maná caído del cielo y que sirve para esto. Pero si no, habría unos problemas que todo el mundo estamos de acuerdo y estamos diciendo que hay una necesidad de intervenir, pero no hay un dinero para intervenir. Se hubiera aplazado esa intervención. ¿Qué se hubiera hecho? Entonces, sí que queremos hacer esa reflexión. Y por eso, antes Unai ha hecho una intervención, cuando se ponen encima de la mesa proyectos sin una justificación de crédito que justifique eso y no hay un proyecto concreto detrás, pues cuando menos surgen dudas de esas cantidades que se aprueban y sobre la necesidad o la prioridad de esos proyectos. Vamos a apoyar, evidentemente. Hombre, efectivamente tienes razón en una parte, en el sentido de que efectivamente es un maná que nos ha venido del cielo, que es un dinero con el que en principio no contábamos. Sí es cierto que cuando nos ingresaron todo el dinero, que eran 800 y pico mil euros, vino de dos partes, uno de los 665 mil vino de este Ría que Giten y el resto, los otros ciento y pico mil euros que nosotros contábamos para hacer esa digitalización, que es lo que planteamos y lo que trasladamos al resto de grupos, pues ha entrado en remanentes de sorería, con lo cual tendremos nuestros problemas, pero no descartamos, no descartamos, de hecho, desde el departamento de personal, que es la que lleva el tema del archivo, se está pidiendo ya presupuestos para ver cómo podemos hacer esa digitalización, que es importantísima porque el archivo no está nada bien. Sí es cierto que si decidimos hacer solo en Dota era porque efectivamente tenemos un problema de vertidos absolutamente todos los años, vertidos de fecales a la playa, que son producto de tal y como se ha explicado, y luego Teresa lo ha confirmado, del mal estado de la red de saneamiento de toda esa barriada, porque yo cuando se hizo, pues sinceramente hay cosas que no terminas de entender hoy, que son como el saneamiento de un bloque de viviendas puede ir por el techo de garaje de otro bloque de viviendas que no tiene nada que ver con el primero, pero bueno, esas cosas que se hicieron en su momento y yo no vamos a pedir cuentas a que nos hicieron, sino se trata de mejorar todo eso. Y el resto de inversiones, lógicamente, si este dinero no hubiera venido, solo en Dota se tendría que haber pospuesto, evidentemente, porque no había una cantidad de dinero dispuesta a hacer eso. Entonces, vamos a aprovechar la situación y vamos a aprovechar el momento. Eso es lo que la realidad. Vale, pues pasado el turno de debate, pasamos entonces a votar este punto. ¿Voto ya? Sí, yo no, no. Vamos a pasar a votar, efectivamente. Patricia. Sí. Joseba. Arantza. Bye. Unai. Bye. Burusne. Bye. Teresa. Sí. Eder. Bye. John. Abstención. Amaya. Bye. Angelines. Bye. Nayara. Bye. Nick. Bye. Ander. Bye. Nacho. Bye. Aichiber. Bye. Bye. Miquel. Bye. Escarri Casco. Nartuzetemotenda.au. Urrengo.repa.se.cogará. Parte de información, impulso y control, mociones de urgencias y la subir. Vamos a ver, en este punto hay dos mociones. La primera de ellas es la de Erastunverdea. Primero tendremos que votar la urgencia, lógicamente, porque no entró en un punto del orden del día. Votamos la urgencia para incluirlo y posteriormente entramos en el debate, si es que tiene que haber debate o por lo menos en la aprobación de ese acuerdo estratégico por parte del ayuntamiento, que es uno de los compromisos adquiridos cuando en las reuniones del consejo de Erastunverdea se decidió que efectivamente no haya sido un plenario. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a votar la urgencia para incluirlo en el punto del orden del día y luego entramos en la lectura de ese proyecto estratégico y en su debate si hay lugar. ¿De acuerdo? Pasamos entonces a votar la inclusión de este punto del orden del día. Patricia, Joseba, Arantza, Unai, Gurusne, Teresa, Beder, John, Amaya, Angelines, Nayara, Nick, Ander, Nacho, Aitsiber, Marilyn, Miquel... Vale, Berto, Gónar, Tutte, Temo, Tenda, Orduen, Lénoco, Barruén, Dau, Puntuao, entra dentro del punto del orden del día. Si queréis leerlo alguno, este proyecto estratégico para que, aunque de alguna manera lo conocemos todos, lo firmamos todos los grupos y la asociación que vivile que también está aquí y otros grupos también lo aprobaron, ¿queréis leerlo alguno en particular? Pues, Angeline está a tu lado. Vale, lo leo en castellano y luego si queréis leerlo en euskera o... Vale, vale, bien. Considerando que es de vital importancia que el Ayuntamiento de Sopela, con institución con competencias propias en materia de medio ambiente, ratifique el acuerdo estratégico y muestre así su compromiso activo en la creación y preservación del anillo verde, lo que resulta de indudable interés público, el Pleno del Ayuntamiento de Sopela acuerda. Primero y único punto, ratificar el acuerdo estratégico para la creación del anillo verde de Sopela, cuyo texto es el siguiente. Un proyecto ilusionante para cuidar nuestro entorno natural y cultural de Sopela, desarrollado en colaboración constructiva entre los agentes institucionales, políticos y sociales, para conseguir un pueblo mejor. Bases generales. Primera, voluntad de todos los agentes institucionales, políticos y sociales para la constitución del anillo verde. Con este acuerdo se quiere poner de manifiesto la voluntad de todos los agentes institucionales, políticos y sociales para desarrollar desde una actitud positiva y colaborativa un proceso de construcción de acuerdos que desemboquen en la concreción y materialización del anillo verde de Sopela. Este proyecto aspira a hacer de Sopela un pueblo que valore, cuide, disfrute y esté orgulloso de su patrimonio natural, cultural y de su biodiversidad. Se considera, por lo tanto, un proyecto de pueblo, no de una institución, un partido político ni de una asociación. Será un proyecto a largo plazo que debería quedar fuera de disputas políticas, partidistas, coyunturales y que debe trascender a lo largo de las sucesivas legislaturas. Segundo punto de las bases. Prioridad en el anillo verde a la protección del patrimonio natural y cultural. Los agentes implicados en este acuerdo comparten el objetivo de establecer un amplio perímetro de protección del entorno natural de Sopela y de hacer realidad en el mismo un ambicioso anillo verde. Este anillo verde no será algo meramente testimonial, sino que dará prioridad a la protección y mejora del patrimonio natural y cultural de Sopela y el disfrute sostenible por su ciudadanía. Tercer punto. El anillo verde determinará los límites del desarrollo urbanístico. El área de anillo verde tendrá una calificación urbanística de protección efectiva y así será recogido en el PGU. En el mismo se priorizarán los objetivos del anillo verde sobre el desarrollo urbanístico. Cuarto punto. Gestión colaborativa a través del Consejo del Anillo Verde de Sopela. Hacer realidad el anillo verde debe ser un objetivo de todos y todas y la forma de construirlo debe ser por medio de una cultura de mutua colaboración. Para dar encaje a esta colaboración se creará un Consejo del Anillo Verde que deberá estar abierto a la participación de las instituciones y entidades agentes que hayan suscrito el acuerdo estratégico o lo suscriban en el futuro. Las decisiones que afecten a este anillo verde se canalizarán a través de este Consejo, evitando decisiones unilaterales o de parte. Quinto punto. Respaldo del Pleno Municipal de este acuerdo. Este acuerdo será llevado a Pleno Municipal para su aprobación con el requerimiento a que se incluyan en los presupuestos anuales las partidas para el desarrollo de las actuaciones programadas y con el ánimo de que sea aprobado por unanimidad y perdure a través de las sucesivas legislaturas. Un anillo verde lleno de contenidos. A expensas de lo que finalmente se vaya concretando en el proceso colaborativo para la construcción del anillo verde se impulsarán y fomentarán proyectos y actuaciones anuales para conservar y o generar estos contenidos. Primero, creación y mantenimiento de humedales, balsas, pozos y similares. Para ello se pedirá opinión y criterio mejor fundado a entidades como Aranzadi, URA, UPV y otros que tengan reconocimientos técnicos científicos en la materia oportuna. Dos, potenciación de bosques y plantaciones con especies autóctonas, priorizando las zonas de interés y procurando la progresiva disminución de los monocultivos. Tercero, restauración y mantenimiento de ríos, riberas y la biodiversidad que albergan. Cuarto, fomento de intervenciones que persigan el aumento de la biodiversidad y la protección de la actualmente existente, evitando un mayor deterioro y marginalización. Quinto, realización de un estudio en el municipio en el que se delimiten posibles zonas de riesgo de existencia de patrimonio arqueológico en las que antes de que se realice cualquier intervención se lleven a cabo los trabajos necesarios, catas, prospecciones, sondeos, para así constatar la presencia o no de un yacimiento arqueológico y evitar su deterioro o destrucción. Sexto, se valorará la conveniencia de adquirir para el patrimonio público terrenos y o inmuebles con valor histórico-cultural que formarían parte del anillo verde. Séptimo, se potenciarán las oportunidades de su disfrute por parte de la ciudadanía, siempre sobre bases que tengan en cuenta la sostenibilidad y el cuidado de los espacios naturales, evitando masificaciones y usos mercantiles incompatibles con el principio de protección y aumento de la biodiversidad. Asimismo, se potenciará la realización de intervenciones que promuevan hábitos saludables, como pueden ser los paseos peatonales, los itinerarios cicloturistas compatibles, lugares de descanso, zonas para baños de bosque, juegos infantiles ecológicos, observación de naturaleza, huertos ecológicos, etc. Octavo, se pondrán en valor los caminos públicos de sopela, sobre los que se establecerá de forma definitiva su carácter y titularidad y serán elementos fundamentales para el desarrollo del anillo verde. Noveno, se fomentarán acuerdos con propietarios de terrenos o adquisición de estos por parte del ayuntamiento, priorizando por zonas de interés según los objetivos de este anillo verde. Décimo, se establecerá la señalética e información para fomentar la participación de la ciudadanía y su implicación. Un décimo, se realizarán un seguimiento mínimo semestral del anillo verde, concretando y gestionando las labores de mantenimiento necesario de los espacios, equipamientos y señalítica. Duodécimo, asimismo, se solicitarán aquellas subvenciones que encajen con los objetivos y actuaciones de interés para el anillo verde y de su desarrollo. Relativo al Consejo del Anillo Verde, para gestionar colaborando y a largo plazo. El Consejo del Anillo Verde de Sopela será el órgano con ámbito colaborativo que vele por el cumplimiento de los objetivos de este acuerdo, supervisando las gestiones para su desarrollo y gestión. Las bases del funcionamiento de este Consejo serán las siguientes. Primera, el Consejo estará abierto a la participación del Gobierno municipal, los partidos políticos de Sopela, técnicos de medioambiente del Ayuntamiento o de la Mancomunidad, Kiribile y al resto de asociaciones que hayan suscrito el acuerdo estratégico o lo suscriban en el futuro y que por su naturaleza desarrollen actividades que puedan enriquecer el proyecto final del Anillo Verde de Sopela. Grupos de montaña, de atletismo, cicloturismo, centros escolares, jubilados, grupos de surf, ecologistas, asociaciones de vecinos, etc. Segundo, ese Consejo propiciará el trabajo en común, cultivando la confianza y la buena fe. Se tendrán en cuenta las aportaciones de todos los agentes y se buscará el mayor consenso posible en la toma de decisiones. Tercero, las partes que participen en el Consejo se comprometen a abordar las discrepancias en el seno de este, de manera que mientras no se eleve al Pleno Municipal la propuesta que haya reunido las mayorías necesarias del Consejo, evitarán filtrar y airear públicamente las diferencias, con el objetivo de apurar todas las opciones en la búsqueda de acuerdos. Cuarto, las mayorías del Consejo necesarias para elevar al Pleno Municipal del Ayuntamiento las propuestas concretas del trazado e intervenciones del Anillo Verde de Sopela consistirán, por una parte, en sumar la mayoría absoluta de los representantes del Pleno del Ayuntamiento y, por otro lado, más del 50% de las asociaciones que participen de manera acreditada en el Consejo. Quinto, el Consejo estará presidido por la Alcaldía del Ayuntamiento de Sopela y la Secretaría estará ostentada por una persona representante de las asociaciones presentes en el Consejo. Para la elaboración de actas, órdenes del día, convocatorias, documentación, etc., se contará con la colaboración de personas de la plantilla del Ayuntamiento o de la mancomunidad. Sexto, las reuniones del Consejo serán periódicas, según se determine en su seno, con un mínimo de una reunión bimensual. Séptimo, la gestión del Consejo y gestiones entre reuniones del mismo se llevará a cabo por parte del Área Técnica de Medio Ambiente del Ayuntamiento en coordinación con Quiribile. Octavo, cuando en los proyectos de anillo verde se puedan ver implicados terrenos particulares, se invitará a sus titulares a participar en el Consejo, mientras estén abordando trames del anillo que afecten a sus propiedades, con los que habrá que buscar y materializar acuerdos, convenios, incentivos u otro tipo de consensos. Serán funciones del Consejo. Primera, aprobar y modificar su propio reglamento de funcionamiento. Segundo, promover, analizar y aprobar las actuaciones anuales y realizar cuantas gestiones considere oportunas a favor del anillo verde. Tercera, informar sobre los programas y o proyectos de actuaciones anuales en el anillo verde y su presupuesto, así como los resultados de actuaciones de los años anteriores. Y cuarta, delegar en la comisión permanente cuanto la haya, cuantas funciones se estime oportuno. Segundo, dar cuenta de este acuerdo al resto de los firmantes del acuerdo estrategico. No sé si me queda algo en el tintero, el único, leer lo mismo, si considerais, en euskera. Igual, pizkate, lagurtzeko, irakurriko dugu, plenoari behartzen gaituzten bi puntuak, eta ez, itzarmenaren edukia. Vale. Bina eta goitabiko apirialen egoita saspian, Sopelako udalean ordezkalitza duten alderdi politiko guztiek akordio estrategikoa sinatu zuten. Sopelako erastun berdea zehaztu eta gauzatzeko akordioak eraikitzeko prosesuari ekiteko borondatea erakutsiz. Sopelako udalbatzak onakoa erabakidu. Lehenengoa, Sopelako erastun berdea sortzeko akordio estrategikoa berrestea. Erastun berdea, Sopelako ingurumen natural eta giro kulturala zaintzeko eta riobea lortzeko asmotan sortutako egitasmo ilusioenagarria da eta eragile instituzional politiko eta sozialen arteko lankidetzak garatua. Bigarrenak, akordio onen berri ematea, akordio estrategikoaren gañerako sinatxallei. Ertoskarrikas kounai. Vale, pues en principio pasamos al turno debate, si hayan algún debate que queramos tener. John, algún comentario que quieras hacer? Ninguno. No sé si Teresa está. Teresa, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, yo sí. Adelante. Yo, felicitarnos porque hemos llegado a un acuerdo importantísimo para el municipio de Sopela, la preservación de los espacios naturales, culturales, etc. Y sobre todo, hago especial reinvención al apartado en el que dice de no dejar traslucir los desacuerdos, sino los acuerdos. Creo que eso es fundamental en un sistema democrático en cuestiones tan importantes que se quieran llevar adelante. Lo que he hecho en falta es que ojalá pudiéramos conseguir lo mismo en el compromiso de todos y todas con la preservación del medio urbano, con el deterioro que se sufre con agresiones a las fachadas, a las calles, al mobiliario público, etc. Creo que es una de las cosas que merece la pena trabajar para ellos. Es una cuestión prioritaria porque todo hace convivencia. Y entre otras cosas, la suciedad llama suciedad, las pintadas llaman a pintadas. Y creo que no es algo que debamos consentir ni que sea la Sopela que queramos mostrar ante los demás. Gracias. Escarricasco, Teresa, ¿algún comentario? Sí, vale. Bueno, en primer lugar, es un proyecto que consideramos estratégico y muy importante, que va a poner en valor la riqueza ambiental, geológica y arqueológica de Sopela. Es importante también que va a ir cogiendo forma con la iniciativa de la ciudadanía a través de los diversos agentes sociales y políticos que van a estar implicados en ese Consejo Verde. Aparte también hace falta la implicación de la ciudadanía en general para que conozcan la riqueza del pueblo y se pongan en valor. Y también muy importante en este sentido el papel de los jóvenes en este aspecto, que eso ya lo vimos en la visita a Sarauts, como es un elemento muy importante, porque lo que desde pequeños y pequeñas van viendo, pues bueno, lo hacen suyo de una manera natural. Y eso es un apartado muy importante. También es importante que las instituciones que estén implicadas y que sean también un elemento tractor y que haya ese compromiso que viene en el acuerdo de que este proyecto tenga una dotación presupuestaria estable y anual y que esa dotación presupuestaria se ejecute y que se gaste para que este proyecto vaya tomando forma y no se quede en el tintero o en unos inicios, que tenga un desarrollo integral. También recordar que todo este proyecto también no podemos dejar a un lado el hecho de que se da en un contexto del COVID, en el que creo que en muchos ámbitos se ha puesto en valor lo importante que es tener entornos naturales en las cercanías de los municipios. Y creo que este contexto también puede servir un poco de acicate o de revulsivo para que este proyecto tenga un impulso mayor y esperemos que la ciudadanía en general se implique lo más posible. También el anillo verde, como vimos en Zarauch, puede tener un cierto elemento atractivo turístico, pero creemos también que el objetivo, el fin último del proyecto tiene que ser el beneficio de los y las opelostarras. Puede tener un atractivo turístico, pero el objetivo es la ciudadanía, los y los opelostarras, como decía. Y para acabar, también, como decía un poco Teresa, la importancia de que todas estas decisiones que se van a ir tomando en el Consejo Verde entre los agentes sociales y los políticos venga, sea fruto del consenso. Eso es muy importante y creemos que será lo que lleve a cabo, bueno, llegue a buen puerto este proyecto con la participación y la implicación de todos y todas. Y por último, felicitar a Kiribile porque, bueno, si no hubiera sido, creemos, por su insistencia, por una idea que al principio parecía que era una idea, pero, bueno, lo teníais muy bien pensado y lo habéis llevado a cabo muy bien. Y, bueno, esperemos que esto termine bien y con algo que nos guste, sea bueno para el pueblo en general. Y, bueno, felicitaros por vuestro papel tan activo y tan provechoso. Es que recaso. Es que recaso. Es que recaso, Patricia, tienes algún comentario. Vale, es que recaso. Unai, sos el Sateco. Bait, EH Bildu, kompromiso zendoa erakutsiko dugu eta gertzen dugu gaur gizarteratzen dugun edo institusionalizatzen dugun itzarmen honekiko, proiektu honekiko. Oso proiektu positiboa da, aregeiago beharrezkoa, bai, ingurugiroaren aldetik, baina bai, ikuspegi komunitario batetik ere. Ezin dugu aztu, plataforma honen atzean badaudela hainbateragile eta gure rian, egun badaude, best esperintzia batzuk, dala jaibat zordea, dala etorkizunea, etorkizun labur baten sortuko den aporen baitan, bat, prozesu partartzaile hori, ere, baina, kiri, barkatu, erastun berdearen baitan sortzen ari den plataforma horrek hainbateragile elkartzen ditu, da hori oso oso positibo eta beharrezkoa da. Eta azkenik esateko, itzarmen hau oso zehatzadala, edukiz bete behar dugu, baina oso zehatzada eta gure buruak behartzen ditu. Hau da, bete behar zehatzak esartzen ditu itzarmen honek. Beraz, itzarmen honek lotzen gaitu eta itzarmen hori erantzun zerio eta zerio eta zendo bat eman behar dugu, eta ez zoiik ezin lagelditu itzarmen hau nolabait egitate simbolikoetan. Benetako, egitateak eta aldaketa eman behar da sopelaren ingurugiroaren kudeaketan. Eskerrik asko, nahi, por nosa parte, por EAJPNV, lógicamente ya habéis dicho, creo que absolutamente todo, simplemente sumarnos a lo que habéis trasladado hasta ahora, porque no puede ser otra manera, estamos totalmente de acuerdo, y agradecer a Kiribile, evidentemente, que ya desde el primer momento, cuando tuvimos aquellas primeras reuniones, hace ya unos meses o igual un año ya, creo que fue una idea que entró por el ojo derecho, como se suele decir en estos casos, y nuestro máximo apoyo, y bueno, pues como evidentemente firmantes de este acuerdo estratégico, pues apoyaremos en todo aquello que tengamos que salir adelante y que sea edificable para sopelan. Nada más, pasamos a votar este punto. Gracias. Sí. Joseba. Bai. Arantza. Bai. Unai. Bai. Gurusne. Bai. Teresa. Sí. Eder. Bai. Ion. Bai. Amaia. Bai. Angelines. Bai. Nayara. Bai. Nick Bai. Ander. Bai. Nacho. Bai. Aitziber. Bai. Merilin. Bai. Mikel. Bai. Eskarrikasko. Nartu. Zetemoten da. Borduen. Bakarrikas altzeko. Oin. Oin. Parkatu. Bai. Esindose. Parte hartu. Pleno amaitzen danean. Dude barik. Suon tarte. Oko sue. Dude barik. Vale. Ertu. Eskarrikasko. Les decía que ahora no pueden intervenir, que cuando termine el pleno, lógicamente, serán los primeros en tomar la palabra y en poder intervenir. Pasamos al siguiente punto, que es también una moción de urgencia. A ver, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo y explico esto, ¿vale? Porque ha habido, el día de hoy ha sido muy largo y bastante cambiante. Hay una moción presentada por EH Bildu sobre los sucesos acaecidos el día 24 de junio en la frontera de Melilla. Ante esa moción que se presentó, se ha presentado... Perdona, Yosu, pero ¿es una moción resolutiva o no resolutiva? No resolutiva. Entonces, ¿no debería tratarse en este punto? Sí, porque no estaba en el orden del día. Por eso hay que... Bueno, primero tendremos que votar la urgencia. Primero tendremos que votar la urgencia. Tiene razón. Pero estamos en el espacio de moción resolutiva, ¿no? No. Mociones de urgencia si las hubiera. Ah, ¿ya sean resolutivas o no resolutivas? Sí. Es una moción de urgencia. No ha habido tiempo de meterla en el orden del día. Y por eso se mete fuera el orden del día. Y efectivamente, primero, primero, y gracias Teresa por recordármelo, porque lo que no hemos hecho ha sido votar la inclusión o no en el punto al orden del día antes de dar las explicaciones que tenga que dar. Vale, pues si os parece, entonces pasamos a votar la inclusión en el punto al orden del día de este punto. ¿Vale? Patricia. Yoseba. Arantza. ¿Vale? Unai. Burusne. ¿Vale? Teresa. No. Eder. ¿Vale? John. Amaya. ¿Vale? Angelines. ¿Vale? Nayara. ¿Vale? Nick. ¿Vale? Ander. ¿Vale? Nacho. Aizziber. ¿Vale? Marilyn. ¿Vale? Miquel. ¿Vale? Vale, entonces queda incluido dentro del orden del día. Y ahora paso a explicar la situación cuál es. Ante esa moción presentada por IH Bildu se presentan dos enmiendas por registro, que es una presentada por el PSE, por la concejal del PSE, y otra presentada por Euskal de Arigel Chalea de JPNV, también por registro. Después de tener eso ya organizado y pendiente de que llegara la hora del pleno, el concejal del Carrequín Podemos, perdona, el concejal del Carrequín Podemos, me llama, me dice que se ha producido una lectura de un documento en el Parlamento Vasco, en el que de alguna manera hay una participación o está apoyado por EJPNV, EH Bildu, el Carrequín Podemos y Izquierda Unida. Entonces, la posibilidad de, en lugar de presentar la moción y que fuera aprobada o no, pero que fuera aprobada con votos en contra y deslavazada y demás, de una manera poco, no sé, vamos a dejarlo ahí con poco apoyo, la posibilidad de poder hacer la lectura de ese documento. Evidentemente, os he trasladado a todos esa posibilidad, cada uno tendremos nuestra opción. La única posibilidad que existe es, consultado con la secretaria del Ayuntamiento, es introducirlo como una moción dentro de ese documento, meterlo como una moción con carácter de urgencia, con lo cual, leeríamos ese documento, luego, evidentemente, en el turno de debate, cada uno tendrá la posibilidad de explicar su argumentario y pasaremos a la votación. ¿De acuerdo? Esa sería la forma. Es decir, ese documento lo asumiríamos como una moción propia del Ayuntamiento, se lee, se debate, se vota y pasamos al siguiente punto. Si me permites, Josu, esta misma situación se ha producido en el Parlamento. En el Parlamento, lo que se ha hecho es que, dado que no había mayoría como para hacer una declaración institucional, los grupos EAJPNV, Bildu y el Carrequín Podemos han decidido hacer una declaración. Declaración que no se ha producido en el hemiciclo, sino en la sala de prensa. Es decir, no ha formado parte del programa dentro del Parlamento. Es una declaración de tres grupos políticos, no es una declaración del Ayuntamiento. Y si eso va a ser así, yo me ausentaré del Pleno. A ver, yo lo que quiero trasladar es que ese documento que se ha leído fuera del Parlamento, tiene más apoyo que la propia moción presentada y planteada por EH Bildu. Entonces, la idea es para que el tema salga, no sé si con el máximo consenso posible. Yo entiendo el sentimiento de cada uno de nosotros, lógicamente, y eso hay que respetar y es lo que pretendemos hacer. Lo que quiero decir es que es lo que más consenso va a llevar. Por eso es trasladar ese documento que se ha leído en el Parlamento Vasco a hacerla nuestra como una moción y esa moción debatirla. Cada uno explica su argumento y votará en conciencia lo que consigue que tiene que votar y saldrá o no saldrá. Eso es lo único. Sabemos que no se ha hecho dentro del Parlamento, pero lo que queremos hacer es eso, es hacerlo nuestro. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces pasamos a leer esa moción no resolutiva que aceptamos dentro del propio Ayuntamiento como una moción. La leemos y luego pasamos el turno debate y después la votación. ¿De acuerdo? Sí, 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 perdón. La tengo. Vale, correcto. Entiendo que Bildu, lógicamente, retira la suya. Automáticamente, las dos enmiendas, tanto la del PSE como la de AJ de Itaen, automáticamente, y entramos a formar parte. Eso es. Vale, pues entonces paso a leer este documento que se ha leído hoy en el Parlamento de Gasteiz. Perdón, en el Parlamento de Gasteiz, no, en Gasteiz. En Gasteiz, ¿vale? Lo tengo en herdera, no lo tengo en euskera, pues porque todo ha sido tarde, o sea que no he tenido tiempo. Vale, venga. Los grupos parlamentarios de AJPNV, Echevillo y el Carrequín Podemos y EU exigen una investigación inmediata independiente para esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y establecer medidas de reparación a las víctimas. Vitoria Gasteiz, el pasado 25 de junio se vivió uno de los desastres humanitarios más graves de la historia de la frontera sur del Estado español. Al menos 37 personas muertas, según la ONG, y decenas de heridas al intentar llegar a Melilla con brutales imágenes de violencia, devoluciones en caliente y graves vulneraciones de derechos humanos por parte de las autoridades migratorias. En este contexto, se realizaron por parte del presidente español unas declaraciones inaceptables de comprensión y apoyo a las actuaciones desarrolladas, calificando la situación como bien resuelta por los cuerpos de seguridad españoles y marroquíes. Ante estos hechos, los grupos AJPNV, Echevillo y el Carrequín Podemos, Izquierda Unida, presentan la siguiente declaración. Expresamos nuestra consternación y firme denuncia ante los hechos ocurridos en la frontera a Melilla el pasado 25 de junio, mostrando toda nuestra solidaridad a las familias de las personas subsaharianas muertas o heridas por la brutal actuación policial. Exigimos una investigación inmediata e independiente para esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y establecer medidas de reparación a las víctimas. Tercero, exigimos la recuperación, identificación y repatriación de sus países de origen de los cuerpos de las personas fallecidas, respetando los deseos de las familias. Cuarto, manifestamos asimismo nuestro más rotundo rechazo a las actuales políticas europeas y españolas en materia de migración y asilo que giran en torno a la militarización y la externización de las fronteras. Exigimos el establecimiento de las vías legales y seguras que garanticen la dignidad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas migrantes. Consideramos que la Unión Europea debe implementar una política migratoria coherente y común y una política de asilo y protección cimentada en el respeto a los derechos humanos. Séptimo, consideramos que la responsabilidad y la gestión de las y los migrantes que lleguen a las fronteras tiene que ser común, responsable y solidaria entre los miembros de la Unión Europea. Octavo, por último, los grupos comparecientes nos reafirmamos en el impulso a unas políticas migratorias basadas en los derechos humanos frente a discursos xenófobos y prácticas autoritarias alentadas por ideologías de extrema derecha. Correcto. Correcto. Gracias. 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 ¿Algún comentario que queráis hacer? John. Teresa, ¿algún comentario? Sí. Tengo que decir varias cosas. Esta es una de las cuestiones, como tantas les he dicho, que es clarísimamente extramulicipal y yo creo que en este sentido no debería tratarse dentro del ayuntamiento. Esto ya es un criterio consolidado. Esto ya es un criterio consolidado. Esto ya es un criterio consolidado, pero yo no me voy a cansar de decirlo, aunque suceda habitualmente. Esto es una réplica, un intento de réplica de lo que ha sucedido en el Parlamento, pero no exactamente es así. No ha sucedido dentro del hemiciclo, sino una declaración independiente de tres grupos políticos en la sala de prensa. No ha formado parte del Parlamento ni se ha votado. Es una declaración partidista de tres partidos, no del Parlamento. Eso cabe ya por delante. Por otro lado, yo puedo compartir muchísimas cosas de las que se ha dicho, pero lo que sí que no hago nunca, porque yo considero que soy una persona bastante sensata, procuro no hablar de cosas que no domino y que no sé. Y no sé lo suficiente ni de política de fronteras ni de las españolas, que además no son de la Unión Europea ni de la política migratoria en su contexto, porque no soy parlamentaria ni en el Parlamento español ni en la Unión Europea. Así que, en ese sentido, no lo sé. Y lo que sé es lo poco que sabemos todos. Es decir, lo que ha aparecido en la prensa, en los telediarios, etcétera, etcétera. Entonces, estas noticias, de lo luego, me han producido un inmensísimo dolor. La visión de esas personas me ha producido un inmensísimo dolor. Y sobre lo sucedido de los hechos, yo, como ciudadana, espero el resultado de las investigaciones que se han abierto por el propio Gobierno, la comparecencia del presidente del Gobierno, el defensor del pueblo y la fiscalía, tal como ha declarado la Organización de Naciones Unidas. Como persona decente que he dicho que soy, y creo que lo he demostrado hasta ahora, no puedo hacer otra cosa que lamentar los hechos tan terribles y condolerme con las familias. Y me parece terrible que ocurran cosas así. Y me uno al dolor de las víctimas. Yo, personalmente, como concejal de un pueblo, no tengo soluciones sencillas ni opiniones sencillas ante sucesos y problemas tan complejos. Parece que sí, algunos las tienen. Yo, desde luego, no las tengo. Y si dijera lo contrario, pecaría de demagogia. Y yo eso no lo voy a hacer. Así que, por ahí queda. Y si esto se va a votar, yo voy a abandonar el pleno. Sí, evidentemente, Teresa. Lo que está claro es que, una vez consultada con Secretaría, nosotros esa lectura de ese documento que se ha producido en Vitoria, lo que hacemos es adoptarlo como una moción. De hecho, EH Bildu, por eso, ha retirado su moción. Y, lógicamente, una moción, una vez debatida, se tiene que votar. Entonces, podemos entender tu postura de estar de acuerdo o no, pero, evidentemente, es tu derecho y nadie te lo va a negar, por supuesto. ¿De acuerdo? Vale. Dicho eso, Eder, ¿algún comentario? Sí, bueno, un poco entendiendo que, igual, quizás las competencias municipales en este aspecto son nulas, pero sí creo que, desde el punto de vista político, sí que, ante ciertos hechos, como lo hacemos con algunas otras cuestiones de derechos humanos y de igualdad, sí que nos posicionamos y hacemos declaraciones. Entonces, creemos que, en este aspecto, también, ante hechos tan graves, podemos mostrar nuestra opinión. Y el hecho de proponer esta declaración ha sido la idea de buscar el consenso, como en la moción anterior y con el caso del Consejo del Anillo Verde, pues, creemos que, cuando las decisiones se toman con el mayor consenso y con los mayores apoyos posibles, pues, bueno, esas decisiones tienen mayor legitimidad. ¿Que no va a ir más allá de una declaración? Bueno, pero, a veces, las declaraciones y que la gente exprese su opinión, pues, creemos que también es importante. Entonces, bueno, por eso hemos buscado este consenso y esperemos conseguirlo. Es que ricasco. Y, Patricia, ¿algún comentario quieres hacer? Yo considero que no se debiera votar esta moción. Lo mismo que ha dicho Teresa. Y yo no he sido informada previamente de este cambio. Y no se me ha tenido en cuenta tampoco. Y me gustaría saber el motivo. Tienes razón y te la tengo que dar. Ha sido un fallo mío. No me he acordado de ti. O sea, que me da culpa. Vale. Me da culpa. Acepto la respuesta. Sí, sí. Es la verdad. Pues después te pido disculpas. Ya lo siento. Unai, se os eres ataco. Disculpas aceptadas. Bueno. 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 E. Dación de cuenta del decreto de alcaldía número 498-2022, del 14 de junio, relativo a la vocación expediente de contratación del servicio de alquiler y la atención técnica de los equipos de sonido e iluminación necesarios para la celebración de los conciertos contratados para fiestas de Carmen 2022 y Sopela Costa FED 2022, de expediente 2209-2019. E. Dación de cuenta del decreto de alcaldía número 499-2022, del 14 de junio, relativo a la vocación expediente de contratación del servicio de alquiler de distintas instalaciones eléctricas eventuales para la celebración y la organización de eventos deportivos y culturales, expediente 2209-2019. G. Dación de cuenta del decreto de alcaldía número 491-2022, del 13 de junio, relativo a la delegación de celebración de matrimonio civil, expediente 1974-2022. H. Dar cuenta de modificación presupuestaria número 15, mediante crédito adicional, expediente 383-2022. Y. Dar cuenta de modificación presupuestaria número 16, mediante crédito adicional, expediente 383-2022. J. Dar cuenta de la modificación presupuestaria número 17, mediante habilitación de crédito, expediente 383-2022. h. Dar cuenta de modificación presupuestaria número 18 mediante transferencia de crédito, expediente 383-2022, l. Dar cuenta de modificación presupuestaria número 19 mediante transferencia de crédito, expediente 383-2022, m. Dar cuenta de la modificación presupuestaria número 20 mediante habilitación de crédito, expediente 383-2022, N. Dar cuenta del plan de acción de control interno, expediente 287-2022. Y pasamos al punto número 9, que serían ruegos, preguntas y mociones no resolutivas. Hay dos declaraciones institucionales. La primera sería la declaración institucional ante la asignación de los y las trabajadoras de la empresa Alconza. Y la segunda sería el manifiesto del 28J. En Sopela somos diversos y diversas, somos iguales. Y luego pasaríamos al capítulo de robos y preguntas. La declaración institucional ante la situación de los y las trabajadoras de la empresa Alconza. Si queréis pasar a leerla, la tenéis por la mano. Vale, ahí. Mira, corre. Susana. Bueno, dena es enmenu. Berangoko Alconza Irizar Grup enpresako zuzendaritzak planteatutako enplegu erregulazioko expedientaren aurrean, Sopelako Udalak onako agudirazten du. Erabateko elkartasuna Alconza Irizar Grupeko langilekin. Udalbatzak eskatuta egotea lanpostuak suntzitu eta galtza agatik, eta gure eskualdeari lan eta gizarte eragina eragiteagatik. Horrela, zuen aldarrikapenak babestuko ditugu, eta gure laguntza izango duzue zuen lanpostuak defendatzeko. Eskatzen diogu Alconza Irizar Grupeko zuzendaritzari, diagnostiko sakon bat egindezala. Langin jetzako ondorioak minimizatzeko eta ondorios, industria plan bat egindezala, elburu horrekin. Lanpostuen galera azken baliabidea izatea negoziazio prozesuaren barruan. Eskatzen diogu. Eskatzen diogu. Echiber, pasamos a leer el manifiesto del 28J, Sopela, somos diversos y diversas, somos iguales. Teresa, si lo quieres leer. Si, manifiesto 28 de junio, Sopela, somos diversos, somos iguales. Desde Sopela, reivindicamos ante nuestros vecinos y vecinas el derecho a la convivencia, perdón, de la diversidad afectivo-sexual y de género. Queremos reconocer la fecha del 28 de junio de 1969 en Nueva York, estas manifestaciones espontáneas de hace 53 años, que fueron la primera ocasión en la historia en que la comunidad LGTBI luchó contra un sistema que perseguía a las personas del colectivo con el beneplácito de los gobiernos. Este hecho fue un antes y después de la reivindicación de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transsexuales. Sopela da valor a la memoria porque sin relato y sin historia no hay presente y no hay futuro. Condenamos la homofobia de Estado de más de 69 países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Sopela es un municipio libre de odio y contra la homofobia. En el 28 de junio queremos dirigirnos especialmente a nuestros vecinos y vecinas que forman parte del colectivo LGTBI. Todas las personas deben tener siempre los mismos derechos independientemente de su orientación sexual e identidad de género y, por tanto, desde Sopela tenemos el deber de trabajar en pro de la igualdad para salvaguardar los derechos de todos y todas, combatiendo la discriminación y la desigualdad, promoviendo servicios y políticas que velen por el bienestar de las personas LGTBI. Desde el Ayuntamiento de Sopela seguiremos trabajando por la visibilización de las personas, así como por la integración de personas LGTBI, así como por la integración y la tolerancia desde edades tempranas. Seguiremos trabajando para conseguir una sociedad más justa e igualitaria, donde se respete la diversidad y orientación sexual e identidad de género, una sociedad en la que todos y todas seamos iguales. Desde Sopela reivindicamos que no se puede bajar la guardia ante los últimos sucesos de LGTBI ocurridos en nuestro territorio, así como ante determinadas ideas políticas contrarias a la diversidad sexual y de género. Reivindicamos los derechos de las personas trans mediante marcos legales que amparen a las personas que siguen su proceso de vida, así como la visibilización del colectivo ante la sociedad de la que forma parte, fomentando la convivencia, el respeto, la diversidad y los derechos humanos. Queremos animar a todas las personas que se sumen a los actos de reivindicación convocados por los diferentes poros sociales, desde las redes sociales al posicionamiento en las calles con los propios medios de comunicación, haciendo visible y sensibilizando sobre este día. Cualquier acción, por pequeña que sea, es importante para el trabajo por la diversidad. Cada día seguiremos construyendo una sopela más justa, una sopela más tolerante. Entre todas y todas lograremos conseguir una sopela más integradora, libre y diversa, porque somos diversas, somos diversos y somos iguales. Escarricasco, Teresa, leídas las dos declaraciones institucionales, Pasamos entonces al capítulo de ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego, alguna pregunta por parte de algún concejal? Sí, cuatro preguntas. ¿Qué paso a leer? Uno. A pesar de ser conocidas otras posibles soluciones para mejorar la accesibilidad de las calles, este equipo de gobierno ha ordenado cortar casi 50 árboles en calle Zavalvide, unilateralmente y sin intentar ninguna clase de consenso. Pregunto. ¿Va a ordenar este equipo de gobierno cortar todos los árboles de todas las calles de sopela que actualmente se encuentren en situación similar o incluso peor que los árboles que han decidido eliminar de calle Zavalvide? Dos. En el pasado pleno de mayo, hace un mes, el alcalde afirmó que la semana siguiente habría una reunión muy importante para dar prioridad a varios temas y, entre ellos, la ordenanza de conversión de locales y en vivienda. Pregunto. ¿Qué se decidió en esa reunión tan importante de hace un mes? ¿Cuándo se presentará a la corporación el borrador de esta ordenanza borrador que el alcalde afirmó en septiembre, hace ya nueve meses, que estaba, abro comillas, prácticamente finalizado, cierro comillas? Tres. En el pasado pleno de mayo, y en relación a la solicitud de EBTU de tener acceso al convenio de cesión de calle Goyene, el alcalde afirmó, abro comillas, aprovechando las preguntas realizadas por EH Bildu, hoy a la tarde el arquitecto municipal ha terminado esa respuesta que se incluirá mañana al expediente. Os facilitaremos el número de expediente para que lo podáis ver, cierro comillas. Pero eso fue hace ya un mes y en todo este tiempo no hemos visto nada. Pregunto. ¿Qué número de expediente es ese que nos ibais a facilitar? ¿Cuándo nos vais a dar acceso a ese expediente? Además, ¿cómo es posible que no exista tal convenio en ningún expediente municipal, teniendo en cuenta que Secretaría Municipal afirmó en su informe de octubre de 2021 que la única posibilidad legalmente y viable de formalizar la cesión de calle Goyene era mediante la firma de un convenio? Y cuatro. En el pasado pleno de mayo, el alcalde aseguró que al día siguiente comprobaría el acceso a expedientes que denuncié no tener, en contradicción a lo que decía el decreto 428 barro 2022, de 23 de mayo. No solo no tuve acceso a esos expedientes en los diez días posteriores al decreto 428, sino que, a pesar de haber denunciado en pleno este grave y reiterado incumplimiento de la legalidad por parte del Ayuntamiento de Sopela, un mes después solo tengo acceso a dos de esos catorce expedientes que relacioné. Además, en el mencionado pleno de mayo, el alcalde confesó que bloquearme el acceso a determinados expedientes municipales no es un proceso automático, sino que, por el contrario, requiere una actuación intencionada de algún funcionario o trabajador que siga instrucciones, supongo que del alcalde. Es interesante comprobar que el alcalde mantiene ocupado a algún trabajador de este ayuntamiento para bloquearme el acceso que antes tenía a expedientes que aún están vivos y, por tanto, intenta negarme el derecho a conocer las actualizaciones en su documentación. Pongo varios ejemplos de expedientes a los que tenía acceso, que están vivos, y que un tiempo después se me han bloqueado, al parecer, por orden del alcalde. El del vial de Ripa, el de la reforma del modus vivendi, el de ampliación del Instituto IBR, etc. Pregunto, ¿ha comprobado ya el alcalde que todo lo que dije en el pleno de mayo era cierto y que no me dais acceso en tiempo y forma a los expedientes que he solicitado? ¿Quién es, sea político, funcionario o trabajador, el responsable de este incumplimiento de la legalidad al impedirme reiteradamente el acceso a los expedientes del Ayuntamiento de Sopelá? Vamos a ver, por partes. Primera pregunta. Los árboles de Zagalbide, evidentemente, la decisión la tomamos el equipo de gobierno, porque es una decisión de alcaldía o del equipo de gobierno, porque estaba dentro del programa de accesibilidad. Esas dos aceras, evidentemente, no tenían la anchura suficiente, era técnicamente, posible si es, evidentemente, pero había que hacer unas modificaciones muy importantes en la calle para anchar aceras y demás, evitar aparcamientos y dificultar el tráfico, con lo cual la decisión la menos traumática era cortar esos árboles para poder dar accesibilidad. Y sí hay otra acera en la que vamos a hacer lo mismo y efectivamente vamos a quitar cinco árboles más, que es aquí en la calle Artaza, justo donde empieza el primero de los árboles, será el que está a la altura de la parra de discapacitados. Luego, en principio, no está previsto quitar más. Lo que haremos será, aquellos árboles secos, será quitarlos, lógicamente, y se tomará la decisión si poner nuevos o no, o quitarlos, depende de dónde estén o cómo estén. Pero, en principio, sí está previsto que quitemos todavía cinco árboles más de los que se han quitado, aparte los desabalbídeos. Segundo, con respecto a... Yo sé, perdona que te interrumpa, ¿y no se pueden trasplantar los que estén bien, sanos? En esas aceras, no, porque... No, los sanos no, porque no había ni uno. O sea, no ha habido una... Ha habido un encino. Ha habido un encino que se ha trasplantado, pero el resto eran arces que estaban enfermos, estaban muy mal. O sea, que los árboles que se han talado, o los que se han retirado, estaban enfermos. Sí, 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 estaban en malas condiciones y por eso se han talado. Y aparte, que eran árboles ya con un porte tan grande que no se pueden trasplantar. El encino sí, porque era un árbol que se había puesto ahí. Y bueno, pues esperemos, aunque no es la mejor época, pero esperemos que donde está, renta. Vale, gracias. Y lo que sí es cierto es que vamos a seguir con la misma política que hemos seguido este año, es decir, allá donde tengamos posibilidad de poner árboles, como este año, que se han puesto, creo que han sido 300, exactamente los que se han plantado. Entonces, seguiremos con esa misma política, pero en zonas más no tan urbanas, en las que de alguna manera nos impidan mantener la accesibilidad para los peatones. Con respecto a la ordenanza del traslado de lonjas a viviendas, efectivamente, eso es lo que yo dije en el 1 de mayo, pero lo intentaremos hacer a la mayor brevedad posible, porque es que todos los días tenemos algún incendio que apagar y en este momento hay cosas que tienen otra prioridad con respecto al tema de ese, pero a la mayor brevedad posible, lo haremos. Tercero, con respecto al tema del convenio de Goyene, evidentemente el expediente ya está cerrado, tiene ya el acta de la reunión que tuvimos en la ACUA, tiene todos los informes técnicos y de secretaría, con lo cual el acceso a ese expediente, pues lo podéis tener en cuanto lo solicitéis, se os podrá dar acceso a ese expediente. Y respecto con el tema del acceso al resto de los expedientes, como dijiste en el mes de mayo, a ver, ese decreto que tú calificaste de decreto que era falso, que no era real, porque no tenías acceso, a ver, esto funciona de la siguiente manera, y creo que te lo he explicado un montón de veces. Cuando solicitas acceso a un expediente, lógicamente se traslada a cada departamento, depende de qué expediente sea, se traslada cada expediente a su departamento para que se dé acceso. Ese acceso se notifica telemáticamente. Mientras no accedas telemáticamente a esa comunicación, el plazo no se abre. Cuando tú accedes telemáticamente a esa notificación de los decretos, entra en ese mismo momento, hay un plazo de diez días para que tú puedas acceder las veces que consideres necesarias a ese decreto. Una vez pasados esos diez días, es automático, nadie lo quita, caduca, con lo cual se cierra el acceso a los expedientes. Entonces, eso ha funcionado siempre así, va a seguir funcionando así, y si no accedes a las notificaciones electrónicas, pues perdóname, pero será tu problema. Y desde luego, todos sabemos y somos conocedores que efectivamente lo único que estás haciendo es trasladando falsedades en redes sociales, porque están en redes sociales todas tus comunicaciones, y lo único que estás haciendo es trasladar falsedades y mentir a los propios vecinos y vecinas de Sopela. Le digo siempre la verdad. Pues en este caso, perdóname, pero desde luego mi opinión y la de los técnicos no es esa. En este caso estás... Bueno, pues ya lo veremos. Pero lo que está claro es que con esas actuaciones no estás haciendo lo que tienes que hacer, porque efectivamente el acceso se te da y de esa forma como se le da al resto de concejales que solicitan... No es cierto, porque como no he hecho lo que las notificaciones electrónicas, nunca podría empezar ese estado de 10 días. Pues el problema... No. Es que, a ver, no, yo no me contradigo y por una razón, porque a ti se te hacen las notificaciones electrónicas. Si no accedes a la notificación electrónica en un plazo se entiende por rechazado ese acceso y ya lógicamente no tienes acceso a ese expediente. ¿Y cómo es que hay expedientes a los cuales he tenido acceso y justo después me lo habéis quitado? No, no, no. Hay expedientes a los cuales me habéis dado acceso como los que acabo de relacionar como el de Vía de Arifa como el del Modus Vivendi como varios tipos de organismo como el de la ampliación de la parcela de Iberdi he tenido acceso y lo puedo demostrar que está documentado Como el resto Como el resto No, como el resto no. Pues chico, yo hay otros expedientes de un organismo a los cuales sigo teniendo acceso y no me lo habéis quitado al de 10 días pero ese procedimiento que dices no es verdad. Tengo yo decenas de expedientes acceso de hace tiempo pero esos por la razón que sea no habéis considerado interesante los diarios y sigo teniendo acceso a esos expedientes pero que estás muy equivocado que nadie te bloquea los accesos Entonces, ¿cómo puede ser que yo el día 3 de junio tengo acceso a un expediente y pocos días después me desaparece? ¿Cómo puede ser que el salen decreto que decía que durante 10 días tenía acceso a los expedientes y tengo yo documentado que no había acceso a los expedientes en los días siguientes? A ver, tú estás a fecha de hoy de todos esos expedientes que curioso a los tengo acceso de los otros que acuerdan yo accedes 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 a las notificaciones es que tiene pues entonces hay un montón de expedientes a los que tengo acceso a pesar de no hacer las notificaciones porque esas notificaciones y constan actas de pleno pero lo he explicado también una y mil veces son redundantes y absolutamente innecesarias lo único que hay que hacer es dar acceso en la casilla de gestión al expediente es más hasta junio de 2020 yo he tenido no he tenido que solicitarme a nadie acceso al expediente aunque los podía ver eso es ahí estamos de acuerdo y después de esa fecha cuando ha habido además algún funcionario de este ayuntamiento que ha dicho bueno pues es verdad que había expedido acceso a este expediente pero lo doy directamente me ha dado directamente acceso a ese expediente y lo sigo manteniendo no ha caducado ni al de 10 días ni al de 10 meses lo sigo teniendo todo eso que decís es inexacto e incierto bueno pues ya tantas veces a ver pues tantas veces a ver el único que no está acogiéndose a la verdad eres tú y perdóname pero si tienes todo eso documentado ven a secretaría se lo explicas a la secretaria del ayuntamiento y le enseñas esa documentación para que si es cierto te podamos decir tienes razón pues chico esa pues preséntale esa documentación que dices que la tienes documentada y que estás diciendo la verdad porque lo que pues bueno pues en principio pues esa parte de esa documentación pues entonces trae todo completala y luego te contestaremos ¿de acuerdo? vale ¿algún robo? ¿alguna pregunta más que tengáis? bueno un poco creo que será sencillo un poco ¿cómo va la situación de Ávaro? si tenemos alguna actualización y para cuándo está previsto que se traiga ese plan parcial a este pleno es que era caso pues la situación en la que está es con los dedos cruzados para que para se cumplan los 45 días de exposición al público ah yo decía ¿qué demonios es lo que descarrega escorriera empiezo con los dedos cruzados esperando a que efectivamente no haya pase de plazo en los 45 días de exposición pública que termina a finales de este mes para trasladar al gobierno ya para la aprobación definitiva y poder traer ya espero que en ese pleno extraordinario que lo que queremos hacer no creo que agosto sea el mejor mes para hacerlo pero por lo menos si en septiembre y aprobarlo si procede el plan parcial esperando a los 45 días de exposición que terminan a finales de julio eso acabe el plazo como haréis un plazo eso si 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 la idea es septiembre claro en agosto hombre yo voy a yo voy a estar trabajando en agosto o sea que si queréis que se haga en agosto por mí yo encantado pero ahí lo dejo en cuanto en cuanto podamos si puede ser en agosto yo encantado si no tendrá que ser en septiembre pero sí insisto será un pleno extraordinario con un único punto que será el del el del plan parcial creo que tiene la suficiente entidad como para tener un pleno específico para él y no solo un punto en la orden del día bueno bueno gogoratu nahi dugula biar ustaiaren batean udaletzetik mani bate gongo dela donbe kantzos nagunean kertatutako erasoai erasoai erantzuteko eta hauek salatzeko eta bestarle eraso honekin asko direla sopelan askenseia betetan mandako salaketak eta bueno beraz igual ausmarketa egiteko momentua dela neurribeak martzan jarri barritugula bai eskuntza sentrueta baina bai sopelako herrian el karte sein bestelako eragietan egoera oso larria dela eta beraz bueno ba esta bai da maigainian jartseko urgentzia ikusten dugula askenean erantzuteko momentu bat iditzi dela es recordar que mañana 1 de julio pues se ha convocado una manifestación desde el ayuntamiento para denunciar lo ocurrido el domingo pasado en el xosnagune y que y por otro lado que con este ya son muchas denuncias de diferentes agresiones en estos últimos seis meses y por eso vemos necesario y la urgencia de poner este debate encima de la mesa para que entre todas podamos pongamos medidas concretas tanto tanto en centros educativos pero como en el pueblo como en diferentes asociaciones y que realmente son hechos muy graves que necesitan una respuesta por nuestra parte y una solución inmediata listo es que recasco bien con respecto a lo ocurrir el domingo pues hay verdaderos problemas y me explico evidentemente ni a mí ni a nadie de AJ se nos ocurre decir nada en contra y nada a favor de cualquier tipo de agresión o de cualquier tipo de manifestación en contra de las mujeres eso evidentemente dejémoslo claro ¿vale? pero con respecto a lo ocurrir el domingo tenemos algunas imágenes de fotos son fotos lógicamente son fotos son momentos estáticos en los que se ve al público que el 90% son chavales de chicos y chicas de edades jóvenes de 14, 15, 16 años no hay más imágenes nosotros hemos conseguido dos fotos o sea se han conseguido dos fotos en las que se les ve a los chavales que están así y en una de ellas las chicas del grupo estaban tocando y en la segunda en la segunda foto que tenemos los chavales siguen en una actitud totalmente pasiva insisto son fotos no hay movimiento y no se ve nada son fotos están en actitud totalmente pasiva y las chicas del grupo están con los brazos cruzados las cuatro en el escenario ¿por qué digo que hay problemas? hay problemas porque no ha habido se les ha insistido a las del grupo para que hicieran una denuncia como creo que es lo primero que hay que hacer segundo no la han hecho a día de hoy todavía no la han hecho y no creo que la hagan porque desde el departamento se ha estado hablando con ellas insistentemente oye por favor hacer la denuncia que es el primer paso que tenemos que dar para que empiece a funcionar toda la maquinaria e intentar recabar las máximas fotos o imágenes posibles porque la cámara que está de control de tráfico en la rotonda no se ve absolutamente nada porque le tapa el escenario entonces pues bueno hasta esa lo demás hubiéramos podido tirar de imágenes de ahí y ver si efectivamente ha habido lanzamiento de objetos como ha sido igual hasta se podría haber identificado alguien pero tenemos esa incidencia y luego no hemos sido capaces de conseguir más imágenes yo sé que desde el departamento de cultura se ha hablado no sé si alguien de Chosnas porque creo que ya han hablado con las cuadrillas si alguien tiene imágenes o demás que se pueda demostrar demostrar más que demostrar identificar o ver quién ha sido cómo ha sido y por qué ha sido porque es que estamos en este momento en terreno de nadie no podemos hacer absolutamente nada al margen al margen de la de la reprobación que eso vamos está claro por parte de todos y todas pero no podemos actuar nada contra lo que pasó por falta de pruebas no hay ningún dato no hay hay fotos sí ves caras de chavales que lógicamente las tiene la policía pero claro yo con estas fotos ¿qué hago? les interrogo a todos les pregunto no tengo una una imagen no tengo nada no tengo ni una denuncia para empezar a preguntar en base a qué pregunto o interrogo a estos chavales ese es el problema no es no es otro vale no estaba hablando de actuar por lo que pasó el domingo para eso ya se han convocado manifestaciones y se va a actuar de esa manera me refería más a un modo global o sea dar una educación de género en SOPE porque me parece que no sé no sé si no sé si está haciendo bien o algún problema en el pueblo que se están dando muchísimas agresiones de diferente tipo y creo que hay que darle una respuesta a todas esas agresiones en general no me refiero a lo que sucedió el domingo pero sobre lo que has dicho me parece que yo no necesito ninguna imagen ni nadie me tiene que mostrar nada cuatro mujeres estaban en un escenario y dieron un testimonio de que fueron agredidas y no necesito nada más siempre las voy a creer no necesito ni dos fotogramas ni ni nada más creo que lo importante es siempre la palabra de la agredida listo con respecto a la actuación que se está haciendo o a lo que se está trabajando con los centros porque se está trabajando desde la mancomunidad concretamente ahora mismo en la ICAST yo de todas formas también recordarte otra cosa yo en los últimos seis meses yo que veo todos los días los informes de la policía de las actuaciones previas del día anterior y de los fines de semana tantas actuaciones de ese tipo acosos yo no he visto pero bueno no sé es que tantas tantas que son dos tres hay que cuantificarlas con que haya una suficiente partamos de esa base pero tampoco tenemos que sembrar o dar la sensación de alarmismo y decir en qué pueblo vivimos o sea que a la hora de decir las cosas tendremos que filtrar un poquito Sí también nos estábamos refiriendo agresiones de todo tipo se han dado agresiones sexistas como se han dado agresiones homófobas y se han dado violencia y racismo nos estamos un poco refiriendo a todas y nosotros más o menos las hemos contabilizado y hemos llegado a contar hasta seis en este año Vale oye pues yo lo único que puedo decir en ese sentido es porque yo si las la violencia doméstica que esa sí la tenemos más documentada y esa sí está más cuantificada porque esa sí llega pero se deja ser violencia doméstica agresiones sexistas y xenófobas como tal lo consultaré con el jefe de la policía local y haremos un chequeo para la siguiente comisión pero no voy a decir si son seis con que sea una como he dicho antes es suficiente partamos de esa base pero bueno no no sempremos a la armismo donde no lo hay Vale ¿Yo supo decir algo? Sí Las agresiones se deben denunciar es importante ese mensaje porque si lo que ha pasado el domingo si es cierto yo las creo pero deben denunciar una agresión se debe denunciar ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún ruego más que queréis hacer? Vale pues entonces damos por terminado el pleno y ahora sí Aitor Josu o quien consideréis esto me va a dar el pleno en la ciudad de las redes sociales, en las redes sociales y en las redes sociales, pense que en este momento no se ha gustado. A mi perspective, esto es lo que más lejos para hacer en la sintonía se sienta en la lengua. Ahora, dejamos a la revolución política y a la sociedad. guztiak eso dan aldorretatik posgarria dela komentatzen genuene itxarmena zinatu baino lenago ba iruditzen zetxegula joe ahobatez ahon hartzea eta es bakarrik arlo politikoan es baita sozialan ere estera gile batzuek elkartu direla berri honbat emotea herriari izango zala eta holan egindu guztion artean mes eta orduan aldorretatik ba eskerrak berrestea es eta sorionekoa garela danok ez eta honekin batera baguna ipatzea oso argideko gula ba proiektu hau ez dela gurea ez da kibilerena ez da genontzeko elkartena ez dalkatena ez da alderriena edo herri proiektua izan behar dela ambizioz kokatuin bardugula nimatzen zaitu ztegu benetan badakigula gero arazoa sortuko direla eta ikamikak eta dena delakoa baina gombida penal usatu nahi dezugu zintzoki ambizioz kokatzeko herrian daukagun altsorre ekologiko naturala behar nestasuna benetan balorean ipintzeko handia dalako kaltetuta dugu bagian berandu gabiltza baina ondina okera handia dagola eta herri proiektua ez izentatu benueen itxar menean itxe gindu elkartetan ezea kontziluetan eta hori naho behar mendu nahi dugu guztiona dela proiektua ez zalkatena ez alderriena ez gurea eta lehen ezea ez tabaidan eta bosketan ari zinetela burura torztitzaidan seguraski ba ba gazteizen ezea alburuaren kontua erabakizuten anduela urte pillo poesolako ekimen batetik abiatuko zela es angaudatzetik eta gaur egun inork suposatzen dugu inork gazteizen aiz eta ez tabiak egon eta lan gazteizen egun inork ez duen atzera ingo ez ba gara jartan erabakizutela eta garatu induten aurte poderioz ba oso baloria ondian haiek daukatela koez eta gauza bera pentsatzen ari intzen zaharautzen ez ikusi egenoena eta ara joan ginenean ban ere ikusi egenoen dela sortzi urte angosine gotzi batek udalari planteatuziola bere egin zuen udalak eta gaur egun inork ez zuen atzera ingo ez arrotasunez gaur egun ikusten dute garatu duten ari ez orduan gaur da beste urratz bat eta gaur egin batzen zaituzte gula badano batera erri proiektua benetan ambisios garatzeko gusten artean eso devolver las gracias y que eso que hace un año que empezamos con esto y no pensábamos que íbamos estar en este primer bote con una sintonía vamos a decir de inicio no tan tan buena y que bueno pues que eso lo que nos hace es un poco trasladaros que esto pues que tiene que ser un proiecto de pueblo que no tiene que ser un proiecto ni de partidos ni de alcaldes ni de kiribillé ni de la asociación es que esto es un proiecto de sopela y para sopela y que podemos estar orgullosos de aquí a un tiempo si es que hacemos las cosas bien y con ambición y que me venía a la cabeza cuando estábamos la vez en el pleno votando y hablando del tema que seguramente en gasteiz en victoria hace 30 o 40 años cuando aquel alcalde y aquella corporación con todos los debates que tuviesen que no tengo ni idea de cuáles fueron pero seguro que los hubo cuando decidieron tirar ante con salvura y el anillo verde pues no sabían igual a donde iban o si alguno tendría más visión pero que hoy en día después de tantos años ninguno echaría para atrás estarían orgullosos a pesar de todos los debates historias y que la del mismo la misma idea me venía de zarauz cuando estuvimos allí y vimos que el ayuntamiento había hecho suya una iniciativa de una de las concejalas y que hoy en día tampoco echarían para atrás a pesar de todas las historias entonces bueno pues una invitación a que hemos empezado el camino y que lo recorramos con ambición y tal y como vemos otra vez hemos dicho en el pleno que lo vamos a hacer con unas ordenadas de colaboración y nada felicidades a todos y a todas entonces damos por terminado el pleno vale es que ricasco chicas chicos gracias adiós agur teresa escucho Cuau ij